hola gente qué tal cómo andan bienvenidas bienvenidos bienvenides a esta nueva columna de cine de series que le dimos en llamar alerta spoiler inventamos este nombre hace poquito ahí con todo el equipo con vos maricruz américo bryan josué con quienes estamos preparando cada viernes está este espacio donde recomendamos y sugerimos algunas series películas para ver el fin de semana que estamos un poco más tranquilos tenemos un poquito más de tiempo o quizás también para alguna tarde noche de algún día de semana estamos en este mes de mayo y también en este mes de junio recomendando algunas producciones nacionales el otro día te comentamos la película elena sabe también te comentamos las rojas películas donde había trabajado la actriz mercedes morán en este caso y para hoy viernes estamos trayendo una película que ha resonado bastante no sólo la película sino también el caso porque nos referimos a un caso policial que hace hace unos años 2017 2018 tuvo bastante resonancia que fue el caso de nair galarza esta chica esta joven de gualeguaychú de la provincia de entre ríos que fue acusada y condenada por haber asesinado a quien era entonces su pareja y nos encontramos con la película nair esta película nair que como vemos lleva el mismo nombre del caso real es una película que que es de ficción pero que se basa en hechos reales hace muy poquito acá tengo mi machete el día 22 de mayo se estrenó en una de las plataformas que encontramos hoy para para ver producciones audiovisuales cinematográficas en este caso una película hace muy poquito el 22 de mayo mucha gente la estaba esperando esta película porque fue un caso muy conocido en su momento como te decía recién el 29 de diciembre del 2017 un joven fue encontrado muerto con dos balazos al lado de su moto tirado en la calle en gualeguaychú él era fernando pastor hizo él era pareja o había dejado de ser la pareja hacía muy poquito tiempo de una joven él tenía 20 años ella 19 en esta localidad y a partir de eso primero nair que es la protagonista de esta historia fue convocada primero como testigo y luego como sospechosa por haber sido quien quien perpetró ese asesinato como te voy a contar dentro de un ratito la película nos muestra varias hipótesis de quién fue quien efectuó esos disparos lo cierto es que es una película que narra cronológicamente y con algunos saltos temporales también los hechos que hacen a esta bueno a este asesinato que durante mucho tiempo como te decía ocupó gran parte de las noticias de los medios de comunicación incluso si uno se pone a revisar ahí algunos archivos lo hizo de una manera muchos medios de una manera bastante bastante amarilla bastante morbosa bueno sufrió en ese momento ella una condena a través de los medios previo a lo que fue después la condena judicial un dato que bueno que muchos resaltan de este caso de nair de nair galarza es que es la mujer más joven condenada a cadena perpetua en toda la historia en toda la historia argentina por eso también la película está teniendo bastante bastantes vistas y se está comentando bastante aunque como te voy a comentar en un ratito también mi opinión de la película no ha recibido del todo buenas críticas te quiero mostrar un pequeño avance de la película y enseguida la seguimos comentando ¿cuántas nair dirías que hay? usted sabe usar un arma mira cuando estés vos ahí arriba ay pa ¿qué? vos vas a ser reina yo te lo digo no quiero que te pase nada ¿la probaste alguna vez? mi viejo se vuelve loco si se entera que alguien le atocó me da un beso lo encontraron en la calle muerto tranquila hija no pasa nada muchos dicen que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote en esta causa es importante que la gente conozca a otra nair más inocente, más feliz no el monstruo que los medios quieren imponer no sea así, luego no equivocamos yo no estoy con vos yo no confío en nadie más él era uno cuando estaba con los amigos y cuando estaba conmigo era otro ¿y los mensajes? los que mandaba el chico un accidente yo no quería causarle daño pero nadie me cree si lo digo si decís que la verdad como podemos ver en este trailer en este avance se trata de una película de género policial un poco lo que nos va generando curiosidad es efectivamente poder saber qué pasó con este joven si Nair fue responsable no fue responsable la película nos va mostrando un desarrollo temporal con algunos saltos como te decía hace un ratito entre el momento del juicio entre el momento donde ella tenía un vínculo con el joven que en la película tiene el nombre cambiado en lugar de Fernando se llama Federico seguramente por cuestiones legales y por momentos confunde un poco se confunden estos saltos temporales uno se pierde un poquito en el relato eso es un poco una de las críticas que tengo también para hacerle la película también se basa mucho en el vínculo entre ellos que eran novios y tenían situaciones de celos de cierta violencia también tanto verbal como física ella mostraba marcas de violencia de parte de él varias situaciones de la vida más privada si se quiere en la casa de ella donde bueno la relación parece que no era del todo del todo sana y bueno también mucha comunicación entre ellos con mucho mensaje no respondido a través del celular mucha llamada perdida también como parte de este vínculo quienes hicieron la película ya les voy a contar quien la dirigió intentaron según mi punto de vista subrayar lo complejo de ese vínculo de esa relación entre ellos entre Nair y Fernando también aparece una persona un personaje en la película que es el papá de ella policía con bueno también un vínculo que por momentos se sugiere con cierta con cierta complejidad ciertos límites un poco este poco comunes si se quiere entre un padre y una hija de mucha admiración y de mucho amor pero también bueno de un cuidado por momentos quizás complejo también en relación a la figura de una pareja de esa hija un padre con ciertas características también por ejemplo dejando un arma un arma de fuego el arma reglamentaria de la policía arriba de una heladera que después vamos a ver que es el arma con la cual se se habría cometido lo pongo en potencial ese asesinato por lo tanto también nos muestra una realidad de la casa de ella por momentos también aparece su madre bueno ahí con ciertas ciertos elementos que quizás tuvieron que ver con ese desenlace que es la muerte de Fernando del novio algunos personajes que no me quedaron muy claros tampoco aparece una especie de representante de modelos que van a la televisión una vez que ella ya fue acusada y fue procesada como para lavar un poco su imagen creo que no queda del todo bien claro cuál cuál era ese ese rol de este de este personaje y la duda que empieza a aparecer que es si si fue ella quien cometió el asesinato o probablemente haya sido el padre justamente por por esta por este conflicto que había con el con el joven no me gustó la actuación de la principal protagonista de la actriz Valentina Zenere me pareció que no que no estaba a la altura del personaje que tenía que encarnar si bien uno después ve pueden mirar en youtube por ejemplo entrevistas que le han hecho a la joven a Nair Galarza que tenía una personalidad un poco retraída también y quizás a la hora de actuar eso hacía que una actriz no pudiera demostrar mucho todas sus cualidades pero creo que fue seleccionada la actriz principal más en función de sus características físicas que de sus cualidades como actriz eso por lo menos es mi mi punto de vista si es muy buena la actuación del padre del personaje del padre César Bordón quizás no muy conocido de nombre pero si si le ven la cara van a ver que ha tenido muchas participaciones siempre en personajes un poco un poco oscuros Mónica Antonopoulos que es una actriz que ha trabajado mucho en televisión creo que también no se logra que tenga una actuación muy buena por lo menos a mí no me no me gustó demasiado el director es Hernán Gershuni ha hecho algunas películas que que he visto como doble discurso por ejemplo que personalmente me gustó bastante o El Crítico otras que no tanto como Absurda películas muy para el mercado y muy buscando la atención del espectador o por las historias o por las actrices o actores que trabajan más que por contar buenas buenas historias me pareció el productor Lucas Hinkis también alguien del mundo de la producción audiovisual comercial que bueno probablemente estén más pendientes de vender entradas en un cine o de lograr un buen éxito comercial que de hacer un producto que sea de buena calidad siempre obviamente desde desde mi punto de vista creo que lo más fuerte que tiene y les recomiendo que la vean porque es un caso bueno que estuvo en boca de mucha gente y es algo que sucedió en nuestro país hace poco tiempo 2017 creo que es interesante siempre que haya una ficción de producción nacional basada en hechos reales mucho mejor porque uno puede también ver cuánto fue cuánto es ficcional cuánto es real y se puede enganchar también obviamente con lo que es la narración con lo que es el relato y puede disfrutar de un momento de ver una película en casa a mí me generó esta sensación un poco contradictoria o por momentos de ver una película que quizás no estaba a la altura de lo que había sucedido una cosita más este caso el de Nair Galarza también hay que decir que durante un tiempo fue utilizado para desprestigiar todo lo que son las luchas feministas vinculadas con el Ni Una Menos un concepto muy polémico que en su momento se usó en las marchas que de hecho sobre el final aparecen representadas algunas movilizaciones en búsqueda de justicia por el joven asesinado que utilizaban la idea de Ni Uno Menos que bueno creo que es bastante problemática intentaban de alguna manera decir que bueno no solo a las mujeres se las mata sino también a los varones bueno obviamente no compartimos este punto de vista y creemos que bueno si bien el hecho seguramente puede haber existido es imposible comparar lo que son los femicidios y lo que es la muerte de muchísimas mujeres como sabemos y como hace poquitos días pudimos ver en nuestra comarca en la marcha por el Ni Una Menos en el 3 de junio como también en todo el país así que recomendación véanla discutan con mi con mi punto de vista y bueno en todo caso la semana que viene la seguimos comentando muchas gracias informativo en TV seguimos con más edición de este viernes gracias 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 ¡Gracias!